Sanlúcar la Mayor será el principal municipio de la provincia a subvencionar la práctica del deporte, eso sí, bajo prescripción médica. Es sólo una de las iniciativas del consistorio conocidas en la jornada para sensibilizar a la población sobre la necesidad del ejercicio físico. Un desayuno saludable y una clase de zumba han conformado el cierre de la jornada juntos por una vida activa y saludable celebrada en Sanlúcar la Mayor. Los expertos han coincidido en que la obesidad se combate con el ejercicio físico y actuando sobre el entorno. Que haya espacios para que los niños jueguen al aire libre, que sean espacios verdes, que sean espacios seguros y otra de las cosas en las que hay que avanzar es en el acceso al agua potable, porque en Andalucía estamos consumiendo 10 litros más de media al año por persona de refrescos que en el resto del Estado español, entonces tenemos que cambiar los refrescos por el agua. El Ayuntamiento de Sanlúcar la Mayor ha anunciado la elaboración de un estudio para conocer el índice de obesidad infantil del municipio, se convertirá en la primera localidad de la provincia en subvencionar la práctica del deporte bajo prescripción médica. Todas aquellas personas que necesiten algún tipo de ayuda o tengan algún tipo de prescripción en relación al hábito de hacer algún tipo de deporte, nosotros vamos a ayudar a esas personas a que lo puedan hacer. Con estas dos iniciativas, el consistorio sanluqueño se adelanta a la futura ley por una vida saludable y alimentación equilibrada que se debate estos días.